Bienvenidos a nuestra sesión virtual en torno a nuestro curso de teoría del estado. En esta ocasión toca el turno a un texto muy importante de uno de los juristas más destacados del siglo del siglo XX, que es Carl Schmitt, la dictadura, desde los comienzos del pensamiento moderno de la soberanía hasta la lucha de clases proletaria. Es un texto originalmente escrito en 1921. Vamos un poco a analizar lo que es la dictadura. Venimos de Jean-Jacques Rousseau y venimos de esta voluntad general y esta voluntad general que perfectamente puede ser la antesala procesal al estado de excepción. Y ya sabemos que el estado de excepción es precisamente donde el derecho se encela, donde el estado de derecho entra en pausa y entonces se gobierna en virtud de la voluntad de uno sobre todos, que perfectamente puede estar recubierto bajo los ropajes russonianos. Este es justamente donde nos quedamos en la última sesión y qué mejor de hablar de la dictadura, hablar de la dictadura en sus dos concepciones, comisaria y soberana. Pero vamos un poco a revisar lo que nos dice Carl Schmitt al respecto del concepto de dictadura que hace en este texto de 1921 una auténtica arqueología conceptual de este término, la dictadura. Es característico de la dictadura una suspensión de la democracia sobre bases democráticas. Esto puede suponer tres cosas. Una, la suspensión del estado de derecho, que es donde entra la contracción precisamente en vez de la acción, es decir, la contrafacultad en vez de la facultad. Toda violación de principios democráticos que tenga lugar por la vía de la excepción y todo ejercicio de dominación estatal que prescinda de la mayoría. Estos son los tres supuestos donde podemos hablar de dictadura. Desde estos supuestos creo que tenemos que dejar en claro que un dictador no es un mandatario que permanece durante un tiempo prolongado de tiempo. Hay que quitarnos ese prejuicio. El dictador no está en el tiempo. El dictador está en los procesamientos de la función. Ahí es donde se encuentra la dictadura. Ya están precisamente estos tres supuestos. La suspensión del estado de derecho, toda violación de principios democráticos que tengan lugar por la vía de la excepción y finalmente todo ejercicio de dominación estatal que prescinda de la mayoría. Más adelante Schmitt argumenta. Toda dictadura contiene una excepción a la norma, es decir, una suspensión a la norma, pero no se trata de una negación a una norma. Su esencia radica en la separación de las normas del derecho y las normas de la realización del mismo. La dictadura supone que todo aquello, todos aquellos mandatos, todos aquellos dictámenes, todas aquellas acciones gubernamentales serán sin apego a la norma, pero no se trata de una violación cualquiera a la norma, se trata de una distinción radical de aquello que supone el ejercicio gubernamental de el supuesto de la norma jurídica. La dictadura supone, continuó Schmitt, la dominación de un procedimiento que está interesado exclusivamente en un logro, en el logro de un resultado concreto a través de una excepción concreta. La dictadura supone un procedimiento que tiene por efecto lograr conseguir algo a corto o a mediano plazo, pero a través de una excepción concreta, a través de la separación de las normas del derecho de la realización gubernamental, de la realización de la función pública gubernamental equiparada a una función pública política. Todo dictador es necesariamente comisario. La distinción entre dictadura comisaria y soberana es atravesada por el poder constituyente del pueblo. Esta es una idea central. Una cosa es el dictador comisario y otra cosa es el dictador soberano. Para que exista una dictadura soberana debió haber existido el poder constituyente, pero nuestros primeros indicios, nuestras primeras expresiones en firme del poder constituyente es precisamente con el poder constituyente de la primera república francesa en 1791. Por tanto, las dictaduras que ocurran de 1791 en adelante serán, no necesariamente, no es una regla absoluta, pero tienden a una dictadura de carácter soberana. La dictadura comisaria era la dictadura de los antiguos, era la dictadura de los romanos. Cuando Roma entraba en una crisis, el Senado nombraba a un dictador, es decir, a un personaje con poderes amplísimos para resolver una emergencia concreta, una emergencia determinada. En la medida en que se resolvía esta emergencia, se reinstauraba el orden republicano a través de la reinstalación del Senado. Si no lograba resolver esta emergencia, esta problemática, entonces volvía, después de seis meses, un plazo máximo de seis meses, volvía a convocarse el Senado y el Senado determinaba qué hacer. Si continuar con la vía del derecho, continuar con la vía de la República Romana o nombrar un nuevo dictador. Pero ya era deliberación por parte del Senado romano lo que se tenía que seguir en los casos posteriores, en los asuntos posteriores. Esta es una dictadura comisaria, comisaria entiéndase como de encargo, un dictador por encargo, diferente al dictador soberano, que no tiene ningún encargo de absolutamente nadie y que gobierna bajo su estricta voluntad, que no le tiene que rendir cuentas a nadie y que no va a disolverse en un plazo de seis meses. Puede deponerse por un golpe de Estado, por una intervención extranjera o porque se atraviesa la muerte del propio dictador, pero no le rinde cuentas, no le tiene que rendir cuentas a ningún tipo de institución. Y sin embargo hay una continuidad, tanto en las dictaduras soberanas como en las dictaduras comisarias está como procedimiento de orden el Estado de excepción. El dictador, hay que tener en claro que el dictador no es un tirano. La dictadura es un medio peculiar de la constitución republicana para preservar la libertad. Se refiere a la dictadura comisaria. ¿Por qué es un, repetimos, el dictador no es un tirano? La dictadura es un medio peculiar de la constitución republicana para preservar la libertad. Cuando el derecho está amenazado, el razonamiento del senador romano era que tenía que ponerle pausa, poner en suspensión al derecho para que el derecho y sus libertades fueran preservadas. Nos referimos estrictamente al dictador comisario. Por tanto, la dictadura tiene en sus orígenes una forma republicana, una forma para preservar el orden republicano a través de la suspensión, a través de la excepción. Porque su objetivo era renovar y reinstaurar el orden republicano. La tiranía no se ciñe en este esquema. La tiranía no puede ser bajo ninguna circunstancia producto de un esquema republicano. Porque la república, recordemos que son el gobierno de las leyes por encima de los hombres y la tiranía es uno contra todos los hombres. Y esto no puede estar bajo ningún esquema republicano. El dictador delibera por sí mismo, pero no puede modificar las leyes existentes ni derogar la constitución. Eso también es otro elemento central. El dictador, ¿por qué podemos hablar que existen ciertos resabios republicanos en una dictadura soberana? Porque el dictador no puede modificar la ley. El dictador no es capaz de modificar la ley porque no necesita la ley para gobernar. Gobierna bajo otros medios. Gobierna por su propia voluntad. Y esta voluntad se ha asegurado de que tenga cierta cohesión con sectores políticos, sociales, militares, vinculantes. No es capaz de transgredir la norma, pero tampoco está ejecutando la norma. Y ahí está el peligro en las dictaduras soberanas. No hay peligro en una dictadura comisaria, al menos no latente. El Senado siempre tiene el sartén por el mango. El Senado, después de seis meses, siempre puede retomar las riendas de la república. Pero en una dictadura soberana la cosa puede ser diferente. El dictador delibera por sí mismo, pero no puede modificar las leyes existentes ni derogar la constitución. La dictadura es una institución constitucional de la república. Insisto, la dictadura comisaria, la dictadura soberana tiene, digamos que, esta hebra de doble filo. El dictador actúa. Es un comisario en acción, pero no tiene ningún interés en el derecho, sino en lo simple ejecutivo. Esto también es central. El dictador es un ejecutor sistemático. No tiene interés en el derecho. No puede modificarlo. Tampoco necesita modificarlo. Lo único que el dictador quiere, logra, intenta, es cumplir objetivos inmediatos. Inmediatos o a corto plazo, pero a final de cuentas objetivos inmediatos. Su campo de acción, su campo de interés está en lo estrictamente ejecutivo. No es casualidad que, a punta de decretos, normalmente gobierna un dictador. Por supuesto, aquí hay un latinejo que es importante en Carl Schmitt. El arcanum, el arcanum imperi, el secreto de fabricación. ¿Qué es un arcanum? Secreto de fabricación. Y aquí establece que el arcana republicae son ciertas manifestaciones que suscitan la apariencia de la libertad. Estos pueden ser de dos tipos. El arcana imperi, poder en los tiempos normales. Y el arcana dominationis, protección y defensa de aquellas personas que ejercen la dominación. ¿Por qué el arcanum es importante? ¿Por qué el secreto de fabricación es importante para el concepto de dictadura? Porque si el dictador no está preocupado por la norma, y la norma, recordemos que una de sus características centrales es su estructura de publicidad. Una norma tiene que ser publicada, tiene que ser publicitada y tiene que ser discutida por el complejo de la sociedad a partir del cual se va a ejecutar esa norma. Cuando el dictador está interesado en lo simple ejecutivo, estamos de acuerdo que las razones de esa ejecución las conoce en el círculo inmediato del dictador. La base organizativa del dictador, y a veces ni siquiera ellos. Aquí no hay explicaciones de por qué ocurre, o por qué ocurren las cosas al interior de la cúpula gubernamental. Simplemente ocurren. Se discute no el por qué ocurren, se discute las consecuencias de la ocurrencia. Y aquí lo que tenemos es una máxima secrecía. Si la democracia es o supone un principio de máxima publicidad y de máxima discusión, la dictadura es exactamente lo contrario. No existe discusión, no existe deliberación en torno a las cuestiones públicas y deliberar puede ser un asunto de desobediencia frente a la estructura organizativa del Estado. En consecuencia, todo aquello que se ejecuta y todos aquellos objetivos inmediatos que se implementan ocurren en la absoluta secrecía, en la absoluta opacidad. La opacidad en la ejecución de las decisiones públicas es, por supuesto, un elemento central de una dictadura. Que estas decisiones, dicho sea de paso, se encuentran en un espacio público, pero no en un espacio público político en estricto sentido. También habla de otro concepto, de otra categoría. Jure. Constituyen los fundamentos de la arcana. Se trata de derechos que no pueden ser cedidos. Y aquí tenemos el jure imperi, distintos derechos de soberanía, especialmente el derecho de dar leyes, y el jure dominationis. Se trata de los derechos públicos de excepción, que consisten en que su titular pueda separarse del just comune. Una vieja discusión con el just comune y una vieja discusión que tiene Carl Schmitt, por supuesto, al ser un constitucionalista y un jurista de primera línea, está debatiendo con elementos centrales de la tradición romano-germánica. Y lo que está diciéndonos Schmitt, en pocas palabras, es que este procedimiento concreto, el dictador tiene que dominar un procedimiento concreto. Este procedimiento concreto es derechos de soberanía, derechos que no pueden ser cedidos, derechos que son ejecutados, derechos que son apropiados. Y estos derechos de soberanía supone el decreto, supone la circular, supone el mandato ejecutivo expreso. No la ley, no la legislación, sino el mandato, el decreto, el mandato imperativo en torno a los intereses inmediatos del cuerpo soberano, que por supuesto está encarnado por la figura del dictador. Y por otro lado, también tenemos el jure dominationis, es decir, la excepción del propio derecho. Cada dictamen del dictador, cada orden, cada ejecución, cada objetivo del dictador, será un detrimento del Estado de Derecho porque estará en absoluto estado de excepción. Porque no está cumpliendo el orden, el mandato de una norma, está ejecutando sin necesidad de que la norma medie entre las instituciones gubernamentales y los ciudadanos. Quien domina el Estado de excepción, domina con ello el Estado. Esto es uno de los elementos centrales. El soberano es aquel, diría Schmitt, a propuesto de nuestras reflexiones en torno a Jean Boudin sobre los seis libros de la República y el concepto de soberanía. Un concepto que, dicho sea de paso, nuestros últimos tres contractualistas circundan desde diferentes ópticas, tanto Thomas Hobbes, John Locke, como Jean Jacob Rousseau. Bueno, el caso es que aquí en la dictadura, Schmitt hace una contribución magnífica en torno al concepto de soberanía. Soberano es aquel que decide sobre el Estado de excepción. ¿Por qué? Porque es muy clara la decisión cuando estamos en el Estado de Derecho Burgués. En el Estado de Derecho lo que tenemos son facultades, determinaciones, medidas, en fin, un sistema de potestades. Y es muy claro a quién le toca frenar a quién y quién hace, quién ejecuta y quién tiene que colaborar y qué votos se necesitan para poder lograr una reforma constitucional. Es muy clara. El sentido de la claridad es una de las características sine qua non, una de las características importantes, sui generis, de las estructuras normativas. Es muy claro saber quién manda y quién determina en el Estado de Derecho, pero en el Estado de excepción no. Quien decide, porque no hay ley, porque no están las facultades, los esquemas de distribuciones han sido borrados, y entonces quien decide en el Estado de excepción es el auténtico soberano. Y recordemos que la soberanía está hecha siempre para quebrar, para suspender el Estado de Derecho con el objetivo de reinstaurar el Estado de Derecho. Por supuesto, esta soberanía, ahí está la navaja de doble filo, esta soberanía puede tener como objeto no reinstaurar nunca el Estado de Derecho. En todo caso, bajo ese supuesto, el Estado de Derecho se reinstauraría a través de la vía pretoriana, a través de la violencia, la violencia que genera norma. Pero eso es una discusión de otro sentido. Ahora bien, hay más reflexiones. ¿Debe el rey depender de la ley o la ley del rey? Una discusión contractualista en sí misma. Tanto Hobbes, Locke como Rousseau han abonado a esta respuesta. Y entonces, la respuesta que da Schmidt es, la ley no es una norma de justicia, sino un mandato de quien tiene el poder supremo. Lo que hemos dicho, sobre todo cuando abordamos a John Locke y en menor medida a Rousseau, para que una premisa se convierta en ley, tiene que atravesar un proceso de carácter jurídico-político. Pero quien coloca en la mesa de discusión una premisa, estamos de acuerdo que no necesariamente es un grupo. Frente a esta respuesta, frente a esta pregunta, se han establecido muchas posibles soluciones al problema. Las fuerzas productivas, diría Marx, que colocan la premisa y que las propias fuerzas productivas son la transformación técnico-operativa de esta premisa en una norma. Y el Estado como una junta, como diría en el manifiesto Karl Marx, el Estado como una junta que administra los intereses de la clase burguesa. Se han emitido muchas respuestas frente a esta pregunta, muchas soluciones frente a este problema. Pero aquí Schmidt nos da una visión un poco diferente. La ley no es una norma de justicia, sino un mandato de quien tiene el poder supremo. ¿De dónde viene la premisa? De aquel que tiene el poder supremo, de aquel que tiene soberanía, de aquel que tiene soberanía y es capaz de impulsar una premisa y es capaz de transformar esa premisa en cuerpo normativo. Y entonces, el origen de una ley, el procedimiento, por supuesto que es claro, es concreto, el procedimiento de sanción jurídico-política, pues está en la propia Constitución, está en la propia normativa. Pero el origen de una ley es extrajurídico, es metapolítico. Esto es un poco lo que nos está intentando decir. Más sean las fuerzas productivas, sean las relaciones de producción o sea aquel que tiene el mandato soberano y que impulsa una premisa y la transforma en ley, el origen de esa fuerza, el origen de ese impulso siempre será, independientemente de la respuesta que debemos, extrajurídico, metajurídico. Jean Bodin, quien introduce el concepto de comisario en la moderna teoría del Estado, tiene el mérito de haber revelado la conexión entre soberanía y dictadura. Y esta es, sin duda, la gran discusión de cualquier curso de teoría del Estado, cómo la soberanía se engarza con la dictadura y cómo la soberanía es la materia prima no solamente del Estado, sino también el elemento procesal ejecutor de la propia dictadura. El dictador romano no era un soberano, argumenta Schmitt. Por supuesto que no, el dictador romano era un dictador comisario. La médula jurídico-política de la controversia. ¿Hasta dónde un dictador tiene derecho a su cargo? ¿El dictador tiene o no una majestad? El dictador no tiene majestad porque no es un monarca. Y aquí hay que tener en cuenta que el dictador no es un monarca, pero tampoco el dictador es un tirano. El dictador es otra cosa. Y el dictador no tiene derecho a su cargo porque no existe ningún derecho. Si tuviera un derecho a su cargo, no sería un dictador. Sería otra cosa. Entre de Chive, que es un texto publicado por Thomas Hobbes en 1642 y el Leviatán, mismo Thomas Hobbes que revisamos en este curso en 1651, está anclada a la Revolución Gloriosa, ocurre la transición entre dictadura comisaria y dictadura soberana. El comisario no es un funcionario. El funcionario está limitado por la ley, el comisario por el mandato. Hemos hablado de que el dictador romano no es un dictador soberano, es un dictador comisario. ¿Y el comisario qué es? Es un encargado. Es un encargado que no está limitado por la ley, sino por el propio mandato, hasta cierto punto por la propia voluntad. El dictador soberano no está limitado absolutamente por nadie. Y diría Hobbes, quizá el único límite del dictador soberano constituye el límite mismo de la soberanía, que no es un límite superior, sino un límite inferior y que estamos hablando concretamente de las fuerzas de la ciudad. Sobre las dos especies de ejercicio del poder estatal. A ver, el dictador es un comisario de acción, el dictador romano. La comisión fue un instrumento de dominación del absolutismo. La comisión de hacer lo que corresponde en cada momento, según la situación de las cosas, unida a las credenciales correspondientes para representar la autoridad estatal, es lo característico de un comicio. ¿Por qué el comicio es fundamental en la construcción del absolutismo? Porque el rey no podía partirse en mil pedazos. El rey necesitaba encargaros, comisarios. Y el absolutismo que supone la centralización de todos los recursos del poder en la figura del monarca. Pero esta centralización fue posible gracias al mecanismo del comicio, gracias al mecanismo de los comisarios. La última gran azonada, el último gran esplendor de los comisarios de acción. Fue precisamente el absolutismo, lo que las democracias constitucionales terminaron quebrando, posterior a la Revolución Francesa. En cambio, la teoría del Estado de Montesquieu solamente es una, es comprensible si se considera con seriedad la idea de los poderes intermedios, característica esencial del gobierno monárquico. Y precisamente estas instancias intermedias impiden o impedían manifestaciones arbitrarias. Los cuerpos intermedios son centrales. Si el poder está concentrado, se necesitan comisarios. Y estos comisarios que son intermediarios, cuerpos intermedios, cuerpos entre bisagras, cuerpos entre el monarca y un objetivo determinado. Montesquieu hace uso de la idea de balance sobre la teoría de la división de poderes, de la distinción entre poderes. Y en efecto, por eso la idea de balance, la idea de balance, equilibrio, pues es fundamental. No solamente equilibrio entre los clásicos poderes constituidos, poder ejecutivo, legislativo y judicial, sino también equilibrio entre los cuerpos intermedios, entre los comisarios. Y nos dice Schmitt, desde esta perspectiva, es mucho más factible y mucho más benéfico estudiar la teoría de la distinción entre poderes de Montesquieu en el espíritu de las leyes. La división de poderes es un esquema doctrinal, en convergencia con los cuerpos intermedios. La idea de balance, por su parte, designa una unidad lograda por medio de la conciliación. En consecuencia, no tenemos equilibrio, sino mediatización de la plenitud de las potestades. En el absolutismo no hay equilibrios entre poderes. Hay balance, hay mediatización. No es lo mediatización, entiéndase como sinónimo de vinculación. El mandato del soberano está vinculado a través del comisario y el comisario ejecuta en torno a actores políticos, sociales, económicos estrictos. Lo que tenemos es una mediatización. Lo que tenemos es una vinculación. No hay, no hay como tal equilibrio, porque equilibrio supondría que hay algo que está contrarrestando a la estructura del monarca. Y esto no es la teoría, la doctrina de la división de poderes. Mejor dicho, la teoría de la división de poderes, de la distinción entre poderes, pues no va precisamente con la idea de absolutismo. El absolutismo no entra dentro de las ideas de equilibrio. Es la mediatización. Lo que hacía posible que el mandatario, que el monarca hiciera cumplir sus dictámenes, era precisamente la mediatización vía comisarios. Para Montesquieu, despotismo implica la anulación de la balanza correcta. Bueno, hay más reflexiones que tenemos de Schmitt. Y lo que empieza a hacer es una serie de reflexiones en torno a la voluntad general y al concepto de voluntad general que nos permite de primer orden. Empieza a hacer una especie de recorrido entre los propios actores, que es importante hacerlo, precisamente en torno a las discusiones, a las discusiones de la voluntad general y la teoría cartesiana. Por ejemplo, según Malvi, el dictador es más que un rey, porque con su cargo tendrían que cesar las funciones de todos los demás magistrados. Así, la dictadura soberana se convierte en un poder pleno absoluto, entre el cual desaparecen todas las competencias existentes. ¿Quién está por arriba del dictador? Absolutamente nadie. ¿El dictador qué es? El del dictador soberano, por supuesto. ¿El dictador qué es? El dictador es el procesamiento de una voluntad concreta. Una voluntad que incurrirá en la excepción, no en el cumplimiento de ninguna previsión o de ninguna facultad en el Estado de Derecho. Aquí hay más cuestiones importantes. Frente a la voluntad general o la utilidad pública, frente a magnitudes morales, carece de sentido hablar de división de poderes. Esto es central. Una de las consecuencias peligrosas que no abordamos la clase pasada en torno al contrato social es que si estamos hablando de voluntad general, la voluntad general cancela cualquier esquema de distinción entre poderes, porque la voluntad general prescinde de esa distinción. Cuando hablamos de equilibrio entre poderes, distinción entre poderes, estamos hablando de desacuerdos y la voluntad general no supone ningún desacuerdo. Recordemos esta idea de Rousseau. Habría que obligar a los hombres a ser libres y a seguir el mandato de la voluntad general. La voluntad, el interés, el pueblo son magnitudes morales y no simplemente fácticas, nos dice Schmitt. La proposición de que el pueblo es bueno por naturaleza, que es lo que comentábamos en la sesión pasada, Montesquieu coloca un halo de virginidad sobre el pueblo, sobre la voluntad general, sobre la nación, su palabra favorita. La proposición de que el pueblo es bueno por naturaleza transforma por primera vez todo el sistema de la obra de Rousseau en una ideología revolucionaria. Recordemos el concepto que tiene Marx en torno a la ideología, falsa conciencia revolucionaria. Ahora, hay otro tema central. Ya sabemos que el dictador no es un monarca, ya sabemos que el dictador no tiene ningún derecho a su cargo porque no necesita el derecho para gobernar. Quizás esa sea la lección más importante del dictador, que para gobernar no es necesario el derecho, la norma jurídica, pero por supuesto el derecho y la norma jurídica son fundamentales para la preservación de las libertades. El dictador no es un tirano, no es un monarca y el dictador tampoco es un legislador. Esto también es central. El legislador es un derecho sin poder. El dictador es lo contrario, un poder sin derecho. ¿A qué vamos concretamente con que el legislador es en sí mismo un derecho sin poder? Todo aquello que ejecute, todo aquello que sancione, todo aquello que vote el legislador no podrá implementarlo, no podrá procesarlo, solo podrá votarlo o restringir su voto, votarlo a favor o votarlo en contra. Todo aquello que salga del horno legislativo, el legislador no podrá implementarlo. El poder es una acción concertada que supone implementación, que supone instrumentación. ¿Qué es el dictador? Exactamente lo contrario. El dictador es un derecho, perdón, el dictador es un poder sin derecho. ¿Por qué? Porque no necesita el derecho para poder instrumentar y procesar sus objetivos e intereses inmediatos. Sobre la regla técnico-objetiva de la acción. Para el concepto de dictadura distinto a un estado policial, hay que tomar en cuenta la actualidad inmediata de su situación a eliminar. Dicha situación aparece como cometido jurídico que fundamenta un poder pleno, determinado únicamente por la situación de las cosas y por el fin de la eliminación. La dictadura es un estado policial, no necesariamente. Un estado policial es una república ya en decadencia, donde no le queda otro recurso más que el ejercicio de la fuerza para poder cumplir sus fines inmediatos y para poder regresar la estructura del derecho, si es que aún es capaz de hacerlo. La dictadura no es un estado policial. Dice, el concepto de dictadura distinto a un estado policial, hay que tomar en cuenta la actualidad inmediata de una situación a eliminar. Dicha situación aparece como cometido jurídico que fundamenta un poder pleno, determinado únicamente por la situación de las cosas y por el fin de la eliminación. ¿Qué va a distinguir la dictadura de un estado policial? Obviamente las circunstancias de la emergencia y los objetivos para resolver esa emergencia, pero el estado policial siempre es una etapa transitoria. La dictadura tiene mayor permanencia, mayor capacidad de persistencia en el proceso político. La dictadura es contra acción. ¿Cuál es la materia prima de una dictadura? Esa no podría ser otra. La dictadura es contra acción. No suspende, sino que aspira a crear una situación que haga posible una constitución. La dictadura además exhibe la contraposición eterna entre los poderes constituidos y los poderes constituyentes. Si algo coloca en contradicción al poder constituido y al poder constituyente, es decir, al poder que se está gestando frente al derecho que se está implementando, es precisamente la dictadura. Porque la dictadura no se mueve en el ámbito del derecho. Y sin embargo, logra un poder constituido sin una ejecución positiva, sin necesariamente atravesar por el proceso jurídico sancionador de esa norma. Es decir, logra un objetivo sin necesidad de crear el reglamento, la norma técnico-operativa para tener ese objetivo. La teoría del poder constituyente involucra un intento por hacer del pueblo un órgano estatal. El poder dictatorial es soberano, pero únicamente como transición, debido a su dependencia respecto del cometido, en un sentido completamente distinto de un monarca absoluto. El dictador comisarial es el comisario de acción incondicionado de un poder constituido. La dictadura soberana es la comisión de acción incondicionada de un poder constituyente. Aquí tenemos que distinguir poder constituido, poder constituyente de derecho constituido, derecho constituyente. A ver, aquí la expresión es un poco compleja. El poder constituyente es aquello que se está gestando. Las discusiones, las deliberaciones en torno a aquello que terminará siendo una norma jurídica expresa. El poder constituido es el resultado de esa discusión. Es lo que llamamos derecho positivo. Bueno, es lo que llamamos derecho vigente, que al momento de ser implementado puede ser positivo. Pero ojo, aquí hay que distinguir poder y derecho. El derecho puede estar en la ley, pero perfectamente no puede estar en la ley, porque el derecho atraviesa por el juicio y es una dimensión axiológica, valorativa. ¿Qué ocurre concretamente con la dictadura? Con la dictadura pasa algo muy curioso y hasta cierto punto similar. La dictadura en todo momento es poder constituido sin necesidad de la antesala del constituyente. Es decir, no supone discusión, no supone deliberación, no supone pugnas entre fracciones y grupos, simplemente es la ejecución sin necesidad de una discusión previa. El acuerdo soberano unánime, que no es otra cosa más que la expresión de la voluntad, sin necesidad de esta construcción de la voluntad. El acuerdo de uno solo, por encima de todos los demás, sin necesidad de pasar por esta antesala de la constitución, de la discusión que hace posible el acuerdo normativo. Insisto, no estamos hablando del estado de derecho, estamos hablando del estado de excepción y por eso hablamos de la contraacción, aquella ejecución que no se desprende de la norma, sino que se desprende de la voluntad y de la capacidad de dominación del dictador. Eso en términos generales es precisamente las lecciones que nos da Carl Schmitt con este concepto de la dictadura. En la próxima sesión, por supuesto, analizaremos el vínculo de la dictadura con la democracia, que es un vínculo negativo, dicho sea de paso. Pero bueno, eso es en próximas reflexiones. ¡Gracias!